¡Vamos la bienvenida a nuestra invitada internacional del Seas Tropicales! ¡Suéltelo! ¡La música de Milena! ¡Milena! Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento Tú eres el mejor, tú eres el más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento Y enlúchame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel, yo tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame tu pelo en una bomba de jabón ¡Báilalo!